¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, vamos! ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Bien! ¡Vamos, entra, entra! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chavales, vamos, vámonos! 2 Los dos. ¡Ándaro! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡A por ellos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Consolando ahí! ¡Consolando! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Gala, gala, gala! ¡Qué tal, Álvaro? ¡Hasta acabar la álvaro! ¡Bien! ¡Vamos, Carlos! ¡Ya ha pasado nada! ¡No, no, no! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, salve, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! 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 ¡Bien! 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 ¡Tira para atrás! ¡Vamos a ganar la acción! ¡Tira para atrás! ¡Tira! ¡Cada cuartos! ¡Tira con este equipo el portero para decir tontos tíos!